Estamos en comunicación con Juan Carlos Retucci, colega de Capitán Sarmiento, porque allí el viernes por la noche una mujer encontró una beba recién nacida en una bolsa de residuos. Queremos saber más qué pasó. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, es un gusto para mí. Bueno, esto fue el viernes pasado, 20 horas. En realidad un hombre salió a la puerta de su casa a fumar, se encontró con que había una bolsa de residuos, la cual no le dio importancia. Otro vecino se acerca, le dice, mirá, en la bolsa algo se mueve. Ellos van a verla y se encuentran con que había una beba recién nacida con la placenta y todo. Estaba en el interior de la bolsa, se veían los pies de la chiquita. Por lo que, bueno, retiraron la bolsa, llamaron a la policía, fue un móvil local. Asistieron a la nena, la llevaron al hospital de San Carlos, donde en estos momentos la nena se encuentra muy bien. Bueno, es la que se ve en pantalla y en muy buen estado de salud. Eso es lo bueno de un caso tan feo como este, ¿no? Sí, sí, pensado. Juan Carlos, ¿hay alguna información que pueda dar datos, dar cuenta de la familia de esta beba? ¿Quién la depositó allí? ¿Quién la dejó allí? Y todavía no se sabe nada. Nosotros estimamos que podría no ser de aquí la persona que la abandonó, porque Capitán San Miento es una ciudad muy bella, pero muy pequeña. Somos unos 20.000 habitantes en todo el partido. Y no hay ningún dato. En una ciudad tan chica como la nuestra, generalmente, alguien cuenta algo. Sin embargo, aquí no hay nada. Nadie sabe nada. La policía trabaja. Hay cámaras de seguridad en las cuales están siendo observadas constantemente. Pero bueno, todavía no hay ningún dato, por lo que, repito, no se descarta que tal vez la persona que abandonó a la chiquita podría no ser de aquí. Muy bien. Bueno, contemos también, Juan Carlos, que la verdad el acto de amor y de solidaridad que ha tenido toda la sociedad para con esta chiquita, porque desde el hospital también lo que dijeron es que pararan un poco, que cesaran el tema de las donaciones, en donde también había muchas familias que han venido hasta el hospital a llevar de todo, ¿no?, para esta beba. Y como así también un montón de familias con la intención justamente de adopción, lo cual es muy rápido hablarlo, ¿no?, pero también lo que ha demostrado la gente allí. Bueno, exactamente, tal cual lo contás. Nosotros muy bien difundimos la noticia en nuestros medios. Los vecinos, bueno, Capitán San Miento, nosotros la llamamos la capital de la solidaridad, porque cada vez que un vecino necesita una mano siempre hay otro dispuesto a darla y enseguida acercaron donaciones, ropa, leche, bueno, de todo el hospital, al punto tal que enseguida desde el hospital emitieron un comunicado pidiendo que por favor no se acerque más nada porque estaba casi colapsado de la cantidad de donaciones que recibieron. Claro, Juan Carlos, muchísimas gracias por ampliarnos esta información. Vamos a seguir pendientes de lo que suceda. Muchas gracias. No, por favor, a tu disposición. Hasta luego. Gracias.